¡Qué pasada! ¿Eh? ¿Te gusta el gasoplón, eh? ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que en la vida se vive un momento De tanto querer ser todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como alguien Ya no soy un desvento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé, me olvidé Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé, me olvidé De tanto cantarle al amor y a la vida ¿Qué vas a hacer el resto de toda tu vida? ¿En campo? ¿Por lo pronto recuperar mi spray antiviolador? De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentira Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Lo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé, me olvidé Tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño Me olvidé, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Ese es el plan Me olvidé de vivir Me olvidé, me olvidé Me olvidé de vivir Oiga, ¿una monedita? Ah, sí, muchas gracias Oiga ¿Qué pasa?